...que existe. Y si está la selección ecuatoriana de fútbol, eso lo hace aún más especial. Para mí es un privilegio poder trabajar junto a la Tricolor y en Teleamazonas llevándoles a todos ustedes esta Copa del Mundo Qatar 2022. Y Teleamazonas ha hecho un gran esfuerzo para poder llevarle el Mundial a los ecuatorianos de manera gratuita, sin costo alguno y por señal abierta. En Teleamazonas la Copa Mundial de la FIFA es para todos. Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA.